Bueno gente, hemos hecho algo especial, hemos vuelto, porque los del Palmar llegaron Estaba en Comodía, estaba imprevisto, pero bueno, los del Palmar llegaron y nunca los hemos tomado Así que, cuando estamos yendo, estamos comenzando, nos quedamos un ratito de estar con la gente Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar un poquito más Casi a las 4 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile Casi a las 5 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile Casi a las 5 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile Casi a las 5 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile Casi a las 5 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile Casi a las 5 de la mañana en vivo, así se armó la bailanza, empezamos el baile y de separado para todo el país en el pueblo que me gusta a la zona de pavos y trae el cárcel y trae el cárcel Con la que siempre te crees, se me lo ponía, así que no la diré También, seguro te quieres, con su amor, levanta mi lado Recuerdo que tu contrazaba y en mi con alentos Y cuando pensaba que ya no sabía vivir Nunca van a guardar, si nada te canto pesado En esta rea, nunca dije, no quiero poder Mujer, 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 ni querida, ni querida, ni querida Nunca la dejen la vida como te hacía vivir Mujer, 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 ni querida, ni querida Nunca la dejen la vida como te hacía vivir Mujer, 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 mujer No me calles ese hombre, no me llamo de libertad Y de toda la verdad, ¿tomé estás mal? Y de toda la verdad, ¿tomé estás mal? No me quito, 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 no me quito Sobre lo que no quito, no quito, no quito, no quito, no quito Si un día te encuentras sola, tú me vas a la luna Y de toda la verdad, ¿no? Bueno con la gente, disfrutando, bailando, un ratito también y charlando, aquí seguimos con el show. ¡Muchísimas gracias! ¡Otra, otra! Bueno, muchísimas gracias, nos estamos decidiendo. Bueno, continuamos con la del Palmar, hace mucho tiempo que no estábamos aquí por María Grande. Bueno, aquí tenemos todos los éxitos del Palmar, así que a seguir basando. Estamos un poco en coma, se bajan los micrófonos. Vamos a continuar a presentar más éxitos y a ver si recordamos juntos esto que decía. El Palmar, más o menos. Y más de su show. El Topo Pereira, de Aquinas Sion, Crescino, de Mario Tampere, de El Master de Mario Pereira. El Topo sigue cantando, esta nueva etapa de los del Palmar, Vegetario. ¡Muchísima! 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 Dile que sabía que tú eres, dile que sabía que nada es tú de él. Dile que lo que estás hoy con un hijo, que va a querer los días con un hijo. No quiero seguir con un cabrón, será mejor que esta noche con un hijo. Dile que lo que estás hoy con un hijo. No quiero seguir con un cabrón, será mejor que esta noche con un hijo. No quiero seguir con un cabrón, será mejor que esta noche con un hijo. No quiero seguir con un cabrón, será mejor que esta noche con un hijo. No quiero seguir con un cabrón, será mejor que esta noche con un hijo. Un saludo para Ale Olman Y para toda la gente diría de María Grande No te mueras nunca Vamos a hacer Forasteras Para que se muevan un poco Y después ya nos vamos al final Vamos Seguimos ¿A quién? Para el amigo Diego Classi No te mueras nunca No te mueras nunca No te mueras nunca No te mueras nunca Y después ya nos vamos al final Y no hay aporte en mi vida No te mueras nunca Y después ya nos vamos al final Y después ya nos vamos al final Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera Y continúo Para todas las maridas cosetas Vengo junto a mi Dios Y esto es Para que pueda ser Y si no, para que no trajiste Con los del palmar En esta riqueza En esta riqueza En esta riqueza Pero la más hermosa Eres un amor Eres una riqueza Que ha traído y alegría Eres unida Mi corazón Y yo también Con los del palmar Eres un amor Pero la más hermosa Eres un amor Eres una riqueza Que ha traído y alegría De ser mi vida Y mi corazón Eres una riqueza Yo también Que ha traído y alegría Que ha traído y alegría Que ha traído y alegría Debería ni un amor Eres una riqueza Que ha traído y alegría Que ha traído y alegría Que ha traído y alegría ¡Eres barrio a su tiempo! ¡Eres barrio a su tiempo! Música 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 Desde ya, un gusto. Bueno, a ver, el año pasado estuvieron en la fiesta del jornalero, si no me equivoco, y ahora vuelven a otro evento aquí en Mariana. Así que, bueno, bienvenido, que se puedan dar más de estas oportunidades aquí. No, por supuesto, ya muchísimas gracias. Aparte, agradecerle a toda la gente aquí de María Grande por la aceptación que tiene hacia el grupo. Y bueno, hacia mi persona también, porque soy una gente muy querida por toda la gente. Si me decías que no, digo, son las 4 y 16. Mirá que me volví porque justo pensé que venía con vos y a ustedes nunca le había tomado en imágenes en vivo, por lo menos últimamente. A ver, ¿qué significa esta nueva etapa también con los del Palmar? Digamos, con tanta historia. ¿Y qué representa a los Pereira, según vos, para los del Palmar? No, para mí fue un orgullo porque volver al grupo, o sea, empezar en el grupo del que estuvo mi hermano. Y bueno, aparte, como te digo, la extensión de la gente me da fuerza, vitalidad. Y como dicen la mayoría de la gente, lo dice la gente, volvió a ser el Palmar Grande. Bueno, a ver, pasan los años pero los temas son clásicos, ¿lo siguen pidiendo? Sí, estuvimos, grabamos este año, el año pasado, en el 2022. Se grabaron 12 temas donde se hicieron 6 temas nuevos, de los cuales tuvieron más repercusión los temas viejos que siguen vigentes hoy y siempre. En todos los bailables, lo único que le piden a Perl nos damos cuando venía y hacerme los clásicos, no me venga con temas nuevos. ¿Cómo viene el post-pandemia para la banda, para el conjunto? No, olvídate, con todo show. Gracias a Dios, todos los fines de semana se presta de hacer unos buenos shows. Bueno, eso es importante. Entonces, por un buen proseguir de 2023, sé que podríamos quedarnos a hablar media hora de música de la banda, pero tienen que irse a Paraná, así que los fans que quieran acá hay una foto. Te pido el saludo, y después ya pido un número ahí, antes que se vayan, para que después miren la nota y el par de ellos. Para el Popurrí de Luciano, por FM Pasión de Barriante 102.7. El Popurrí de Luciano, siguen escuchando la música. Para el Popurrí de Luciano, un saludo muy grande de parte de Topo Pereira y todos los chicos de los del Palmar. Total, ¿qué sabe la gilada? Abrazo gigante. Gracias, querido. Gracias. Ahí está, el Topo que gentilmente se prestó. Y bueno, le voy a pedir a ver a dónde están los muchachos de... ¿A quién les puedo dar? Los votos. Ahí les voy a pedir después el número, seguramente, digo. Aquí en el fondo, a ver si a algunos de los muchachos, a quién les puedo pedir de la banda, que por ahí anda, para pasarle el número también, y así le pasamos el video, ¿eh? Si no, Diego se va a tener que ganar a alguien acá, que lo contactó a los integrantes, ¿eh? Bueno, todos quieren foto con el Topo, ¿eh? Quiero pasarle también el video y que siga creciendo. Luciano, se hace el Popurrí también, ¿eh? Sí, ahí está, mientras vamos pasando el número también de contacto, así le pasamos el video, porque esto es así, cuatro y media casi de la madrugada, volvimos, cuando estamos haciendo, para volver. Sí. ¡Suscríbete al canal! Cerramos aquí, vamos a ver si podemos sacar un selfie aquí también con Topo antes de que se vaya. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Hasta mañana, hasta la próxima, que descanse.